Yo nací y dije que tengo que ir a montañita antes de morirme ¡Ile a montañita por vos! Yo mismo, sí, sí Es que no puedo hacer nada pues, porque tengo la mano ahí ¿Ahí? ¿Se está grabando? Sí Bueno, ya acabamos de cruzar el esterito Es un olor ñoñístico ¿Es el, sí o no, Naema? Sí, uy, sí, asqueroso De verdad, si ustedes estuvieran aquí pudieran olerlo horrible No, sí, pero yo no sé si es olor de ester o porque esto es un brazo de mar O el olor de ese O el olor de ese, bueno, no sé, es un olor fuerte Pero es un olor natural Es un olor natural Es naturaleza Es naturaleza, sí Todos pudieron pasarlo menos yo Y Naema estaba asustada Pero, vamos a jamear unas hamburguesas Sí, yo quiero Vamos a jamear unas hamburguesas acá de montañita Vamos a pasar por la calle predilecta de Naema Que es la calle de los cocteles de montañita No, no es cierto, yo no tomo Ya, ya Hola ¿Puedo estar contigo? Claro, de ley ¿Ya tengo una foto? Una foto ahí No, mira, te estamos buscando feliz año Hola, hola Hola, hola Hola, hola De Quito De Quito, ay, qué bacana De Quito Oh, genial Feliz año Igualmente Qué bacana Qué bacana Miñaño, guapa Oiga, una foto Dale, miñaño, va De uva De una foto ahí Gracias, miñaño Pasa bien Feliz año ¿Cuándo te quedes? ¿Estás suscrito a tu canal ya? Dale, va a quedar Gracias Hasta el 3, creo Sí, hasta el 3 Dale, nos topamos de una Para hacer un video también De una, ya Pues ahora sí vamos a la calle de los cocteles Y Naema está feliz Sola porque quiere chupar No, 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 es cierto Porque me encama No te voy a encamar Tú chupa lo que quieras Pero yo no te voy a encamar No, 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 no Porque tú eres mi amiga Obvio Ay, mi brother Ya sabes, miñaño Fila Todo bien, belleza Bueno Porque tú eres mi pana Y mi ex camarógrafa Que ya no quiere Puede ser la calle de los cocteles Quizá no se me escuche nada Pero no importa Creo que ni siquiera es necesario Que se den las luces Pero no importa Pero las apaga No, déjala ahí Igual ahí Hay mucha carga Bueno, aquí como pueden ver Un cocteles Acá también Todavía está temprano creo Ya ven Upa, lo ve y se Bueno También están las hipotecas Todo está cerquita Todo está cerquita De la playa Me queda ¿Qué más, Naema? ¿Qué quieres chumbar? ¿Qué quieres chumbar? ¿Qué quieres chumbar? ¿Quieres chumbar algo? No, yo quiero un batido ¿Un batido? Sí Yo quiero hamburguesa ¿Hamburguesa? ¿Hamburguesa y una colita? Sí ¿Hamburguesa y una colita? Porque ahí ya Mira, ve Hay discotecas Para bailar, para parrear Claro Para que me hagas junto, ¿no? Chocala Bueno, ya estamos Uno de enero Estamos ahorita Uno de enero De 2020 Obviamente como mucha gente Tiene que... ¿De dónde estás? ¿Qué saco? ¿De dónde estás? Ah, yo De Ecuador De aquí mismo Montañita Hola, hola Hola, ¿qué tal? ¿De dónde son ustedes? Hola, de Chile ¿De Chile? De Chile ¿Qué bacán? ¿Cómo te llamas, amiga? Tere ¿Qué bacán? Un brindis por la Tere Un brindis por la Tere Qué linda Oye, qué bacán ¿Qué tal el fin de año? ¿Cómo la pasaste? Buenísimo, la verdad ¿Sí o no? ¿Por qué decidiste venir a Montañita? Me encanta Montañita Me encanta, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buen fin! Dime, ¿qué tal mi ñaño? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo te llamaste? Antonia Antonia Yo me llamo Felipe Hola, Felipe Dime, oye ¿Por qué decidiste venir? ¿Por qué decidiste venir a Montañita a fin de año? Era mi sueño de vida ¿En serio? Yo nací y dije Tengo que ir a Montañita antes de morirme ¡Sí, claro que sí! Excelente opción Y dime, dime, amiga ¿Cuál ha sido la peor cagada que has hecho la década pasada? No Sí, comentarios Sí, comentarios Yo fallo Buenas tardes a todos ¿Estás bien, mi ñaño? Vente, vente Bueno, dime ¿Por qué decidiste venir a Montañita? Mira, porque unos amigos venían para acá Y les dije Me invitaron al último momento Yo me agregué al viaje Y les dije Bueno Y como estamos acá Hay que darle con todo Si no pa' qué ¡Milieza! ¿Qué tal, amiga? ¿Dónde eres vos? Argentina ¡Argentina! ¿Cómo te llamas, mi ñaña? Camila ¡Camilita! ¿Qué tal el fin de año? ¿Vos sabés que siempre grabo los videos? ¡Ese mismo! De verdad, pero tenés el pelo más corto, ¿no? Sí, tengo el pelo más corto Me he cortado el pelo ¡Ja, ja, ja! ¡Vinemos de aquí por vos! Por todo lo que mostrabas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genial! Y la vinita ¡En 25 horas de viaje! ¡35! ¿Qué me dices en carro? 35, sí ¿En bus? ¡En bus! ¡Wow! ¡De aquí! ¡No, no! 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 ¡No! ¿Estás soltera, casada, divorciada? ¡No, soltera, obviamente! Ya, pues empecemos el año con locura ¡Un bikino! ¡Ah! ¡Un bikino internacional! ¡No, no! ¡Dale! ¡No importa! ¡Qué chucha! ¡Yo no desprecio nada! ¡Dale! ¡Belleza! ¿No estás celosa, Naema? ¡No, para nada! O sea, con darle a que le llegue a la mujer indicada ¡Todo bien! ¡Pues hay que cuidar al amigo! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, mi ñaña! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a seguir dando vueltas! ¡Ahora estoy con dos micrófonos! ¿No? ¡Pelleza! ¡Esa es! ¡Aquí la gente! ¿Todo bien, mi ñaña? ¡Una fotito mejor! ¡Dale! ¡Una foto! ¡Una foto aquí! ¡Vamos! ¡De una! ¿Te acuerdas con el primer año que es? ¿El primer palo de él? ¿Cómo lo va a hacer? ¡Ah! ¡El primer palo! ¡Con el blu! ¡A ver, come! ¡Blu, come! ¡Ese es el primer! ¡Ya tú sabes del año! ¡A ver, vamos! ¡Una fotito dice! ¡Vamos, Lady! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡A ver, a ver! ¡Tú 18, pero tú no! ¡Y son gemelas! ¡Cómo me la cosa! ¡No, no, no! ¡Yo no soy gemela! ¡Estoy el baño! ¿Cuántos años tienes tú? ¡15, 15! ¡Ya se hace la cojuda! ¡Ja, ja! ¿Y qué tal el fin de año? ¿Cómo la pasaste? ¡Excelente! ¡Montañas excelentes! ¡Belleza! ¡Soltera, casada, divorciada! ¡Con novio! ¡Con novio! ¡Eh! ¡Ya está jodida, mi ñaña! ¡Está bien! ¡Pero eso sí! ¡Cuídate, ah! ¡Cuídate mucho, ah! ¡Siempre, siempre! ¡Que este 2020 vengan muchas bendiciones pero las otras no! ¡Hasta no! ¡Que no caminen, por favor! ¡Esa es! ¡Que no caminas! ¡Ya, pues chévere! Bueno, gracias, chicas. ¡Gracias! ¡Pasen lindo! ¡Dale, mi ñaño! ¡Genial! ¡Sí, guarda, grábalo nomás! ¡Ya! Bueno, aquí... Tú sabes que no... ¡Uno camina y se encuentra todo! ¡Se encuentra todo! ¡Hola! Bueno, vamos a tragar, ¿no? ¡Ahora, mi ñaño! ¡Ahora, mi ñaño! ¡Siempre vencamos huevadas! ¿Qué más? A ver, aquí el señor del... Me llama, cuéntame, ¿qué pasó? Cuéntamelo. Mi novia se te fue. ¡Ah! ¡Es tu novia! ¡Ella es la de... ¡Sí, sí, ha salido! ¡No, el hijo no! ¡Es él, es él! ¡Él es él que hace! ¡No, él es su seno! ¡A ver, pero venga, venga! ¡Venga, hágale, hágale! ¡Hagale, hágale! ¡Vamos a ver! Hace dos años, cuatro años. El primer palo del medel. ¡Hagale! 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 ¡Belleza, Imana! ¡Hagale! Ya saben, aquí la gente alojada. ¡Hagale! ¡Todo bien! ¡Montaña de gelé! ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Montaña de gelé! ¡Belleza! ¡Cuéntame, mi ñaño! ¡Belleza! 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 ¿Qué tal el año? ¡Belleza, pequeño año! ¡Belleza, pequeño año! ¡Todo bien! ¿Las años? ¡Belleza, ahí en la banda! ¡No, yo no estoy bebiendo! ¡Recién voy a tradar! ¡Después me voy a la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Y esa? ¿Qué son tus hijos? ¡Belleza, cómo, 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 cómo... ¿la amistad con... con... con Isito Comunica? ¡Con Isito Comunica! ¡Con Isito Comunica! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Labrando, labrando que iba a venir pero dijo no gracias Y tu hijo, y tu hijo Mi hijo se quedó en Salinas Bueno, segurita, ya que se quebó a seguir más, segurita Jorito de Guayán Se quebó 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 Dale, dale Lo que ustedes quieran Eh ¿Con ropa o sin ropa? Con ropa Ah, ya, a ver, pila Toma dos fotos A mí me lo hace, me lo hace No, yo sé, yo lo sé A ver, acá mi ñaño Allá, allá es la foto Dale Belleza Bueno, vamos a tragar hamburguesa porque después Se lo sacan la hueca Se lo sacan la hueca Se lo sacan la hueca Bueno, esta belleza, esta belleza, esta templado el ambiente ¿Todo bien mi ñaño? ¿Estamos? Está super cool, no sé, me gusta el ambiente de hoy Está como más Está como más Porque hay más personas Esto todo ¿Tú crees? Como que loca Bueno, no, de que hay mucha gente, sí, pero ayer estaba más apretado Ah bueno, sí, es verdad Ayer en la playa no se podía ni pasar porque la gente era que te tumbaba y así Sí Oye, ¿dónde vamos a tragar la hamburguesa? Eh Allí, acá, acá, más allá Donde hay una persona así ¡Pigote! No, aquí son aseados, aquí son aseados Cuéntame, ¿dónde sería tragar la hamburguesa? Ahí ¿Aquí? A ver, vamos a tragar la hamburguesa aquí ¿Qué más mi ñaño? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, aquí ¿Todo bien mi pana? Dale Aquí, todo bien A ver, vamos a ver ¿Qué hamburguesa quieres nada más? Eh ¿Cuál quieres? Con queso A ver ¿Solo con queso? ¿Hamburguesa con queso? Nada más A ver, una hamburguesita con queso ¿Tú quieres? ¿Qué hamburguesa quieres tú? Completa Ya A ver A ver Aquí al padre le da una completa Y a mí también Yo creo que serían dos completas y una solo con queso ¿No? ¿No quieres carne? ¿Solo queso? No Pan con queso Pan con queso Con carne, señor No No le hagas caso Pero no le ponga pan Solo el queso Solo el queso Uno más Ok Está bien, belleza Me pone un tuco de carne Chope De la hamburguesa pues Está bien, está bien Vamos a tragar bien Bueno, fila Ya cuando esté la hamburguesa ahí preparadita Porque miren Me pilla la están armando Pero estas creo que no son de nosotros O no sé Estas creo que no son de nosotros Pero bueno Está bacán Está bacán ¿No? Está bacán Y la Greta comete la carne y Greta es un verde Bueno ve, miren, miren Que ricas están esas hamburguesa Esas no son nuestras ¿No? Ya bueno Ah, ya bacán Las nuestras son esas tres que se están preparando allá ve ¿Qué delicia? Yo sé que ahí no se me escucha cuando estoy ahí, pero bueno La enilla Estoy viendo que no me le pongan solo queso No me entiendes Ah, espérate, deja ver, ahí están las 3 Ahí están las 3 Vamos a ver cómo nos arman las 3, ¿no? Este es el menú de las hamburguesas que pueden encontrar aquí en Montañita Hay varios puestos de hamburguesas También durante el día hay varios Restaurantes buenos Hola Ay, gracias Ya ¿Cabemos salir de las hamburguesas? Esas 3 son una de las otras Sí No, sí, siempre 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 No, no Sí, sí No, no No, no Sí Si Sí El pato lo iba a golpear a la botella y ya lo van a agarrar El chico venía con una botella y le iba a golpear. A ver, ¿qué dice? ¿Mayonesa? ¿Mayonesa? ¿Todo? Sí, todo. ¿Mayonesa todo, no? ¿Mayonesa todo? Sí, todo. Métale todo a todos. De una. Se pasó. Gracias, miña. Ya, se lo llevaron. ¿Sabes cómo? Guardando la seguridad a los policías. Para que vean en Montañeda, todo se controla. No como en Salinas, que todo es un relajo. Por aquí me están armando las hamburgajitas. ¡Qué rico! ¿Te asusta? No, no, me gusta nomás. Me gusta. ¡Qué rico! Ahora sí vamos a comer la hamburguesa. A ver, ¿de quién es quién? ¿Cómo es cómo? A ver, ¿cómo es la nota? Cuénteme, amigo. A ver, ¿por la señorita del queso? Vamos, señorita, coja el queso. A ver, allá le van a servir el queso a la señorita. Eso, baile, baile, baile. Haciendo el queso. ¿Y esos quesillos? ¿Qué son? ¿Qué son? Patas al hombro. Ya, ya es la emoción. Coja. Eso. Gracias. ¿Ese para quién es ese? Es completa. Es completa, pila. Ahí está con todo. A ver, vamos. Aquí mi pana va a coger la completa. Uy, mira. Mi pana a bigote, mi pana a bigote. Vamos. Niñaño. A ver, vamos. Mira a mi ñaño ahí. Esa es. Es más rica. La otra completa. La otra completa para la nena, no me diga. Esa es, ladies night. La otra completa. Hacían el ñaño. Belleza. A ver, qué rico aquí en la hamburguesa. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos a probar la primera hamburguesa. Esta es mi primera hamburguesa del 2020. Ah. Qué rico, eh. Cuando se me riega el quesito. La tele dice mi pana. La salsa de hombre. Guay. Qué cosa? La salsa de hombre. La salsa de hombre. Me faltaría. Me faltaría. Me faltaría. La salsa de hombre. Puedo ver la mía. ¿Es que? Es queso. Méteme más queso aquí. Uy. Ya, ya. Perdón. Métemele el quesito ahí. Y ahí nomás, y nomás, y nomás. Eso. Uy. Aguanta. Se re guarda acá. Que apuntaste mal mi pana. Apunte bien el queso. Eso. Ahí nomás. A ver. Vamos ahora así con. Que se me riega. Ya. Bueno. Vamos a seguir trabajando aquí. Y ya. Chao. Más, más. Salsa acá. También. La espinaca. Y esta de acá. Toda esta salsa es tan rica. Como sea, no importa. Ya. Me lo pongo a la huevada porque chucha. ¡Gracias!